El libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo A mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea Promoverá con firmeza la justicia No titubeará ni se doblegará Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra Y hasta que las islas escuchen su enseñanza Esto dice el Señor Dios El que creó el cielo y lo extendió El que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota El que dio el aliento a la gente que habita en la tierra Y la respiración a cuanto se mueve en ella Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación Te llamé, te tomé de la mano Te he formado y te he constituido alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra, me siento tranquilo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro Al que había resucitado de entre los muertos Allí hicieron una cena en su honor de Jesús Y Marta servía Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro Que costaba mucho Ungió los pies de Jesús Y se los secó con los cabellos Y la casa se llenó con la fragancia del perfume Judas Iscariote, uno de sus discípulos El que lo iba a entregar, dijo ¿Por qué no se vendió este perfume? Por el valor del salario de un año Para darlo A los pobres Pero, dijo esto, no porque se preocupara por los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa del dinero Robaba de lo que se echaba en ella Déjala Lo guardaba para mi sepultura Porque a los pobres siempre los tendrán Pero no siempre a mí Una gran multitud de judíos Se enteró de que Jesús estaba allí Y vinieron no solo por causa de Jesús Sino también por ver a Lázaro A quien había resucitado de la muerte Pero los principales sacerdotes Decidieron matar también a Lázaro Porque por causa de él Muchos de los judíos se apartaban Y creían en Jesús